No, 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 licenciado. ¡El amado de ver con ella! En la eterna noche De mi desconsuelo Tú has sido la estrella que alumbró mi cielo. Y yo adivinando, borrada hermosura, has iluminado. Toda mi luz, santa, santa mía, mujer que iluminaste mi existencia. Madre, santa, 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 santa. Madre, santa, 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 santa. Madre, santa, 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 santa. Madre, santa, 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 santa. Madre, santa, 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 s Tu imagen divina, tu pármula boca, que siento tan niña, me enseño a pecar. ¡Ay, ay, ay! Piensa en mí cuando vestes, cuando llores, también piensa en mí. ¡Siempre pienso en ti! Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. La canción que perdías, la vengo a cantar. ¡Ay, ay, ay! Cuando llores, también piensa en mí cuando vestes, cuando llores, también piensa en mí. En tus ojos, en los cielos, en los cielos. ¡Bravo!